Por este lado también puedo ver una puerta que está totalmente cerrada, miren, pero por dentro es denso, miren. Este video es patrocinado por... Yo mi gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, hoy me encuentro acá en Chillo Gallo, señores. Vamos a conocer un poco de este barrio de acá en el sur de Quito. Por ahí nos comentan que también es un poco peligroso este sector. Lo que más me llamó la atención también son las calles y todo eso, ¿eh? Y también por acá hay un cierto lugar que está como si fuera una fábrica que ya está abandonada. Esto es lo que vamos a ver, amigos. A ver si se puede. Se puede grabar. Ese es el lugar que está ahí. Tal vez una ex cerretería. No lo sabemos, pero sí parece estar como que abandonado. Vamos a dar una vuelta por este lado a ver qué podemos lograr grabar acá, mis amigos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, amigos, este es el lugar, ¿no? Es como una especie de una fábrica. Pero... Pero... Porque tiene como si fueran esos tipos, unos silos, ¿no? Voy a ver... Si se puede, ¿no? Parece que por ahí vive... Viviera alguien, pero... Nada, este... Nos llama un poco la curiosidad, este... Estos lugares de aquí, ¿no? Este tipo... Tipos silos que existen... Que además, bueno, yo he visto que hay esto en las cervecerías. Pero... No sabría decirles... Que realmente es esto, gente. O sea, no... No se puede saber esto con su exactitud. Miren, chicos. Ahí esto... Está... Esto así, ¿no? No sé, aquí hay humo, por lo que se ha quemado algo en la parte de acá. Por este lado también puedo ver una... Una puerta que está... Totalmente cerrada. Miren. Pero por dentro... Es denso, miren. Gente, voy a por este huequito para que vean cómo es. Así es la parte de adentro, mis amigos. Miren. Y ya les digo, esto está totalmente cerrado con esta... Con esta puerta así, ¿no? Pero... Miren. Podemos... Por ahí ver así, ¿no? Puro basura. Ya no hay nada. Solo hay... Solo hay basura, mis amigos. Estás en este lugar, ¿eh? La verdad no sabemos qué funcionó. Si esto era una hacienda... O tenía forma de... De... Castillo... Como... Pero no. No hay nada más. Voy a ver si puedo dar la vuelta. Sería bonito subir hasta allá arriba, ¿eh? Vamos a ingresar así. Voy a meterme por aquí, gente. Para que ustedes tengan un poquito... De conocimiento. Que hay un puerquito. En ese lado de ahí hay un puerquito. ¿No? Pero... Aquí vemos cómo... Están los hilos dentro, ¿no? ¿Ah? Miren cómo es esto, gente. Está medio... Está medio denso este lugar de aquí, ¿no? No sabemos qué es... Tal vez tiene tipo o forma de una hacienda este lugar. Vaya, pero no hay más... Que mostrarles, miren. Esa es la parte de arriba. Y bueno, pues... Por dentro ya lo ven a ustedes así, ¿eh? De ahí no hay nada más que mostrar. La parte de adentro está todo tapado con esas... Tipo de... De madera, ¿no? Está tapado eso ahí. Es como curioso, ¿no? Este lugarcito de aquí, miren. Me gustaría saber qué... ¿Qué era esto? ¿Qué creen que pudo haber sido esto, gente, ah? ¿Qué creen que pudo haber sido este lugar acá? Me gustaría que ustedes lo comenten. Que lo dejen saber... Acá en la caja de comentarios... De qué idea pudo haber sido este lugar, gente mía. Porque la verdad tiene como una especie de... Fábrica... Pero no sé qué se fabricaba. Por los hilos que hay ahí, no sabemos si puedo hacer una cervecería de pronto. Pero... No sé a quién le perteneció esto. ¿Por qué está así? La verdad no sé, miren. Pero está muy interesante. Muy chingón, como lo diría. Y miren. Por ahí se pudiera subir, ¿no? Pero... Está totalmente en mal estado todo eso, eh. Miren cómo está este lugar, gente. Grandes hilos que se ven de acá, no sé. Eso me llamó mucho la atención. Bueno. Es este lugar así, miren. Me he logrado ingresar acá. He logrado ingresar aquí. Y bueno. Esto... Es prácticamente así, miren. Está totalmente... En las ruinas, eh. Está en las ruinas este lugar. Se encuentra totalmente... Está totalmente todo... Miren, el piso está totalmente podrido. Se puede decir así, ¿no? Miren, estos son los accesos. Los accesos de este sitio, ¿no? Acá... El amiguito que está conmigo me dice que... Su tío habría cerrado este lugar. ¿Por qué cerró, amigo, este lugar tu tío? Pues que aquí entraban ladrones. ¿Y qué hacían los ladrones aquí? Drogaban, tomaban, hacían eso. Oh, ya, ya. Entonces por eso tu tío decidió cerrar eso, diga. Bueno, miren. Y es algo así lógico, ¿no? Porque imagínense en un lugar así. Un lugar que se encuentre totalmente... Abandonado, ¿no? Y vacío. Las personas siempre van a buscar estos lugares, ¿no? Para tratar de drogarse y todo eso. Miren, qué grande es este lugar, ¿eh? Es totalmente amplio, miren. Ya viéndolo por el lado de acá. Miren cuánto espacio hay acá, gente, ¿eh? Miren cuán grande es este lugar, este sitio. Es todo esto, gente. Miren, y miren cómo está el piso. Totalmente destruido. Total descuido. Vaya, quisiéramos saber qué pudo haber sido este lugar de aquí, amigos, ¿eh? Miren, ¿qué pudo haber sido? La verdad no lo sé. Pero voy a dar mi pequeño recorrido. Por este sitio. Para entender un poco. Acá vemos un poco de tejas rotas. Pero sí me gustaría saber en realidad qué fue este sitio, este lugar, ¿no? ¿Qué fue este sitio? Porque la verdad... Nada, o sea, no tengo conocimiento. Estoy explorando. Recuerden que soy un explorador urbano. Y me dedico a recorrer estos lugares. Pero más allá de eso, pues no conozco qué es esto. Miren. Es otro ingreso. Es otro acceso. Pero como lo ven, está totalmente cerrado. Está totalmente cerrado. Miren cómo se ve eso. ¿No? Miren. Cada de estos lugares, cada de estas ventanas se encuentran totalmente cubiertas por ladrillos. ¿No? No hay forma de ingresar por este lugar acá. Pero lo más inquietante es allá. Allá está la estructura de ese tipo fábrica. De este tipo fábrica, amigos. Que la verdad, pues me llamó muchísimo la atención. Y que estoy explorándola acá. En Chiyugaya. Yo les digo, mi gente, que queda este lugar de acá. Miren cómo está ese lado de allá, miren. Conozcan un poco cómo se ve desde acá. Se ve con los hilos que tiene así, esos grandes cilindros, esos tubos. Se ve de aquí. Miren. Y solo madera. Me imagino que estos eran las columnas que sostenían el techo, ¿no? La parte de acá arriba. Ahí se encuentra, amigos, otro acceso que se encuentra totalmente bloqueado. Con unos cines. Por acá hay basura. Por ahí maquillajes. ¿No? Pero en sí, pues, no hay nada más aquí. Ahí se ve una pequeña ventanita. Mi gente. Esto es lo que me llamó la atención. Las veces que pasaba por la principal, por la Mariscal Sucre. Que se logra divisar esta construcción abandonada y antigua, ¿no? Por acá, muchos podrían asociar como un pequeño castillo. Pero, en realidad, esto tendría, tendría otro significado, ¿no? O sería algo muy diferente, ¿no? Bueno, ya hemos conocido esa parte. Y el segundo piso, pues, no se puede acceder, amigos. ¿Por qué? Porque esto es así, miren. Esto es una escalera, pero que ya no va más. O sea, podría. Igual, subirse al segundo piso sería algo descabellado. Porque está todo, todo podrido. Esta sería la entrada. Miren, por acá hay unos tipos... Unos tipos cuartos. Pero están muy oscuros. Ah, ya. Estos solo son los hilos, ¿no? Estos son los hilos, amigos, miren. Miren cómo está todo oscuro. La verdad no traje ni linterna porque ni idea tenía que me ir a ingresar a estos lugares. Pero vemos acá un poco de basura, como hacer ring nada más. Pero dentro de esa cúpula se puede observar así, ¿no? Entonces yo podría relacionar este lugar como una cervecería, ¿no? Más o menos por los hilos que tiene. Bueno. A ver gente. A ver gente. Gente mía. cuantos likes por subirme ahí arriba miren cuan alto está acá mi amiguito Elvis me va a grabar así que pues nada gente me estoy arriesgando a subir porque ya dice que arriba hay huevitos de paloma así que bueno grábame amiguito Elvis bueno amigos miren he llegado casi hasta la parte de arriba miren ahí hay unas palomas y nada ahorita voy de descenso miren más que nada pues hasta aquí llega ya no hay más escalones para subir nada gente acá otro silo y allá se ve la calle correcto mis amigos bueno acá les voy a dar un dato que me acabo de empapar porque estaba pidiendo información sobre qué lugar era esto de acá verdad y bueno esto era una hacienda miren que estamos en el barrio Chillo Gallo sector Las Cuadras es este sector que estamos acá es por ello que el mercado de al frente se llama mercado Las Cuadras bien mis amigos esta zona es una zona de haciendas recuerden que más acá abajo está Fundeporte y ahí está Quitumbe y se encuentra la hacienda El Carmen esto esta hacienda era grande que llegaba hasta el centro comercial Santa María pero lo más sorprendente de todo esto es que esta hacienda le pertenecía a Manuelita Sáenz según los datos que me acaban de confirmar mis amigos bueno mis amigos y lo que se pretende más adelante es que este lugar sea un museo o sea eso está en trámites de realizarse este lugar lo van a hacer un museo luego de que pues esto ya se calme un poco porque se ha quedado como en stand by como en stop ¿no? ese es el dato que les tenía increíble saber que esta hacienda le pertenecía a Manuelita Sáenz según datos de los moradores también y de fuentes que pues están muy al tanto de este lugar y lo que se guardaba en los silos que están acá se guardaba cebada al ser una hacienda pues guardaban ellos cebadas esto era imposible que sea una tipo cervecería porque en ese entonces no había gente no había esas empresas o esas fábricas no existía eso pero si guardaban cebada y otro tipo de granos así en estos silos mis amigos bueno ese es el dato que les tenía amigos de este fantástico lugar que pues muchos lo asocian como castillo como una fábrica pero bueno esta era una hacienda que pertenecía a Manuelita Sáenz vaya dato bueno mis amigos de YouTube espero que este video un poco informativo un poco curioso un poco de misterio les haya gustado recuerden seguirme en mi Instagram que voy a dejar en la parte de aquí ya que ahí vamos a subir otras cámaras o cosas que no ves en el video en el canal aparte de todo ello vamos a subir lo que son estrenos y próximos videos de lo que se viene más adelante en nuestro canal así que mi Instagram va a estar acá para que también me sigan y nada mi gente a los nuevos suscríbanse activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo videos como este mientras tanto ustedes pásenla muy bien este es el blog de Jota suscríbete ahora